Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el programa de fútbol con las niñas acá en Siloé de parte de la Secretaría del Deporte de la Ciudad de Santiago de Cali Fútbol de mujeres, fútbol de niñas acá en Siloé Este programa es patrocinado por la Secretaría del Deporte de la Ciudad de Santiago de Cali Mientras una juega las otras están haciendo ejercicio, están calentando Siloé City Fundación Nueva Luz Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en fútbol en el Parque de la Orquileta, fútbol de niñas, las niñas de Siloé con el programa de deportes de la Alcaldía de Santiago de Cali Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero Todo lo que pasa en Siloé, en la Comuna 20, en la ciudad, usted lo puede ver por su canal preferido de YouTube Siloé City Fundación Nueva Luz Y ahora vamos a grabar los otros equipos Este es el primer equipo con este calor fuerte acá en la ciudad de Santiago de Cali Gracias por ver el video Gracias por ver el video